Tenemos una imagen y para vectorizar de manera rápida vamos a objeto y seleccionamos calco de imagen luego crear y expandir nuestra imagen pasará a blanco y negro y para separar sus vectores tenemos que desagrupar y así podremos mover libremente cada parte en este ejemplo lo moveré y eliminaré su fondo para poder pintar de colores cada una de sus partes y Gracias por ver el video. También puedes seleccionar solo los vectores, sin subfondos. En este caso, agruparé parte de su rostro que está preparado del cuerpo y lo moveré hacia un costado, duplicando la imagen y listo. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal.